¡Feliz Navidad! En este tiempo navideño es mi placer de poder felicitarles a cada uno de ustedes y su familia. ¡Feliz Navidad! Me llamo Daniel Alemán. Yo sirvo como uno de los miembros del concilio de la ciudad de Mesquite. Y me da mucho gusto de saludar a cada uno de ustedes. Y también deseo a ustedes un próspero año nuevo. Que Dios les bendiga. ¡Feliz Navidad!